Gracias amigos, estas son las pérdidas que tiene Rusia en este momento con la guerra contra Ucrania. Por supuesto, Vyolorivkov es el sitio de una de las peores pérdidas individuales de Rusia en la guerra. Este lugar es un asentamiento de tipo urbano, es un Oblast de Lugansk, en el este de Ucrania. Está a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad de Lugansk y allí, por supuesto, destruyeron por lo menos 73 unidades de equipo el ejército ucraniano, incluyendo tanques T-72 y una variedad de vehículos de combate de infantería, cuando la brigada rusa estaba intentando cruzar el río Zyberskiel Donetsk. Por supuesto, ellos volaron ese puente para que ellos no pudieran estar ahí y la verdad es que lo acorralaron. Ese es un gran triunfo y por supuesto que también Putin está rojo de la rabia. Ayer, hace menos de 24 horas, los invasadores rusos estaban nuevamente tratando de cruzar el río Zyberskiel Donetsk en la región de Lugansk y perdieron casi mil soldados y 100 vehículos militares. El jefe de la administración militar regional de Lugansk dijo en un video lo que le estamos informando en este momento. La vergonzosa operación que Rusia llevó a cabo en esta área vilooridivka pasará a la historia como una de las peores pérdidas entre Rusia y Ucrania, como la gran derrota en la región de Lugansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania derrotaron también casi 100 unidades de equipo allí, dos batallones lo sacaron y más de mil soldados. Todos sus intentos en cruzar el río para poder ir por allá fallaron y todos los intentos fueron derrotados por las tropas ucranianas. Pero, lamentablemente, Rusia no abandona todavía estos planes. Ellos ahora planean rodear todo ese centro regional de esta área que estamos hablando para continuar con ataques a esa dirección. Todos, son miles de rusos que están tratando de avanzar hacia la ciudad, pero no lo logran. Y, al parecer, han dicho que no lo van a lograr, no lo va a permitir Ucrania. Ahora mismo, muchos rusos se estarían hasta retirando ya de ese movimiento. Habían tres lugares donde podían cruzar, según lo explicó un oficial superior que participó en la marcha, pero cuando intentaron, fallaron, ahí lo destrozaron. En el segundo intento, lo aplastaron y todavía estarían esperando ahora este tercer intento. Cada vez aumentan más sus derrotas. Putin, por supuesto, está cambiándose ya de nombre porque él parecía ser quizás una de las personas más poderosas del mundo y ahora está quedando mal, está quedando en ridículo y, por supuesto, si nos ponemos a pensar incluso de su estado de salud y lo que han dicho su círculo íntimo con este estado de mental, este estado mental que tienen estos dictadores, señores, con tanto ego y tantas cosas, no caen bien, caen más duro, la verdad. Así que ya están hablando mucho de que Ucrania puede ganar esta guerra realmente y cuando hablamos ganar es poder derrotar a Putin y poder quizás sacarlo como dictador de Rusia y aunque no se ve ahora mismo nada muy democrático, sí quedaría muy golpeada Rusia sin Putin luego de algún posible golpe de estado o reemplazo del poder. Como sabemos, se dice que Putin está enfermo. Se ha dicho que Rusia tiene algunas cosas nuevas, pero la mayoría de las cosas están desactualizadas, tanto militares como las cuestiones tácticas y tecnológicamente están muy por detrás de la OTAN y de las armas estadounidenses. ¿Cree usted que puede Ucrania ganar esta guerra a Rusia? Por favor, déjenos sus comentarios. Le agradecemos mucho el like en este video y díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.